Música Y ahora queremos ver a todo el mundo Díselo para un agua ¡Vamos arriba! ¡Súbalas la mujer! ¡Súbalas los hombres! ¡Súbalas! ¡Súbalas! ¡Súbalas los criollos! ¡Súbalas! ¡Vamos a ver si los muchachos pudieron ven esta noche! ¿Estás listo Dani? ¡Súbalas los hombres! Danito la pega, Danito la pega Danito la pega Danito la pega Esto es el turno Tiene el ritmo de la mejoría ¡Venga más! El mar de la pega Estamos así caballeros El juego de piernas va cotizado de este ambiente ¡Ven! Leo El scared ¡Ven un intento! ¡Ven un intento! ¡Fatiza el camino! ¡No hay venture un atrovate! ¡Ven un intento! ¡Fatiza! ¡Aans! ¡Con tenemos nivel! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! din i otra nos entra Elm viente, elm viente Ebon Elamio fueron siete María Que se oculta con el gek Yumbo berdoquil Que nos acompañe hasta allá atrás, todo el mundo, dice lo pa' un, a la mano arriba. Sube la, donde mi derecha, sube la, donde mi izquierda, sube la, donde mi atrás, sube la, aquí en frente, sube la, en un cagüe, sube la, sube la. Sube la, donde mi derecha, sube la. Que lindo se ve Que se escucha el agua Unánime Deme un grito Que aquí está La bandida Tengo una bocetita Que lo que vi es comprar Y ya me tiene loco Con tu forma de bailar Cuando no se utiliza No lo sé que la mitad La gente se ve una rueda Que ya se ve un peor Como bailar y morrer Que lo linda ella es Como mueve la señora Como ella mueve el doce Y dice que la vida no Raúl se vuelve loco Que maravilla y dice ¡Aguerito que alboroto! Por eso no es quien te gato Dice el miedo de la pena Porque yo vivo en mi otro ¡Aguerito! 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 Más bailaón ¡Ah, sí, ya! ¡Qué estáis aquí! ¡Viva la jubilación! ¡Por la mano, por la mano, por la mano, por la mano, por el mundo! ¡Viva! 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 ¡Aquí está! Ay, esto está bueno, quiero vacilar, me importa mi mente y yo, sé que no te vas. Ay, esto está bueno, me estás abronto, con tanta cara de idioma, es que me lo gozo. Ay, esto está bueno, me llevas, el duro, el bajista que enamora. Ay, esto está bueno, me llevas, el duro, el duro, el duro, el duro, el duro, el duro. Ay, esto está bueno, esto está bueno, esto está bueno, esto está bueno, 1, 2, 3. Esta está bueno, esta está bueno, esta está bueno, esta está bueno, esta está bueno. ¿Ves lo que es? Esta bueno, esta está bueno, esta está bueno. Le pregunto a todos en esta ocasión, ¿dónde está la gente que le gusta el vacío? ¿Qué quiere hacer? Que la manía siga, yo quiero ver a todo el mundo con la mano así. ¡Súbera! ¡Los criollos! ¡Los detengan guajos! ¡Los criollos! ¡Los detengan guajos! ¡Todo el mundo! ¡Súbera! ¡Sin fiel! ¡Los detengan guajos! ¡Los detengan guajos! ¡Los detengan guajos! ¡Los arreglados con la que más te subimos! Como baila, como goza La chica de todo el alto Y a mí me está gustando Como baila, como goza Y a mí me está gustando Y morena, tanta goza Como baila, como goza La chica de la pinta lo sigue bailando A chica de la rima la sigue peleando Como baila, como goza Y mirela como baila Es la vida de los hombres Como baila, como goza Como goza, como goza Y morena, tanta goza A chica de la pinta lo sigue bailando A chica de la pinta lo sigue bailando ¡Gracias! 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 ¡Bravo, Leomar! Cuando se meten los papones No pueden perdir Ya tú, chao ¡Portugués! ¡De baño de swing! ¡Ya dijo que no se pavolija! ¡Aquí estamos todavía! ¡Den aquí! ¡De baño de swing! ¡Bravo, Pumper! Con la mano, con la mano, con la mano, con la mano, con la mano. ¡No! 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 ¡Otra vez, hermano! ¡Epoja tu barrio! ¡Venga, Doritos, no está por ahí! ¡Que crece en esto, pero no puede perder el swing! ¡Vamos! 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 ¡Gracias, Duh! ¡Suscríbete al canal! 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 Que no vamos a amanecer Y que aquí en Caguas Que no solo me voy a quedar Airemos otra noche Que llevo en mi coche Airemos otra noche Que llevo en mi coche Que llevaré a las once No me cobran las doce Para que conmigo Y una hora más lo goce Tú tienes el corazón De palo Te puse a gozar Tú tienes el corazón De piedra Te puse a gozar Tú tienes el corazón De broca Te puse a gozar Tú tienes el corazón Muy puro Te puse a gozar María, María, María ¡Espotazo! ¡Con amores, con amores! ¡Con amores, con amores! ¡Cof! 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 Yo soy mañchitita por la maría ¡Ac groom llama People's Heart! ¡ Elmo daddy! Y ahora se bartol city e irse a los rao in ¡Olla Marios! ¡Muaaaarly su alta! ¡Súbera! ¡Los de todo! ¡Súbera! ¡Que yo haya! ¡Súbera! ¡Las mujeres! ¡Súbera! ¡Los hombres! ¡Súbera! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Porte un día Robert! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya no te debí amar! ¡Eh, eh, eh! ¡Porque ahora pienso en mí! ¡Eh, eh, eh! ¡Más que ayer y un poco más! Porque esta noche comprendí que no tengo ni querer Porque jugaste conmigo que no te quiero volver a ver No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué más, Daniel? ¿Qué más podemos escuchar? ¿Qué más se va a escuchar? Me miras y te mire, que nos queramos mirar La sangre más fotógrafa, si no me estoy enamorando Me miras y sonríes, que es la boca tan chula Yo estoy llena de la mente, que eso no cabe nunca Me miras tú, mírate Me miro yo, y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miras tú, me miro yo Y así se me acelera de poco a poco el corazón Oye, pero en ese tiempo, tú sabes los panos míos que quedaron lastimados Tengo un montón de amigas mías Y amigos míos que pasaron por experiencias amorosas Mira, que hay que estar ahí creciendo en Tuk Tum En aquel tiempo, en Villarreal, en Tau Mira lo bien, mira, lo realicemos todo en Tuk Tum Porque se parece un montón Me decía Banchi otra vez, corazón, chico, otra vez Pero hay una canción que es emblemática de la historia De mucha gente que ha llorado, ha crecido con esta canción Vamos bien para atrás Si usted la sabe, cántenlo un poquito Si no la sabe, escúchame Con el corazón Te pido que te lleves, o quítale a ti la vida